Vamos a continuar porque hoy es el Día Nacional, bueno el Día Nacional no, el Día de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Ellos dicen que es el Día Nacional, pero fíjense, le vamos a contar muy rápido porque seguramente que todos ustedes lo estarán. Dicen, el mito de la diada, Casanova no murió en combate, ni estaba en Barcelona y siempre sirvió a España. Pues es verdad amigos, saben que hacen un homenaje todos estos sacamantecas en Casanova, que era el consejero GAP. Como si en la defensa de Barcelona hubiera muerto y él ni murió en la defensa de Barcelona, murió en 1739. De hecho yo conozco personalmente a una de sus descendientes que lo cuenta muy bien y en ningún momento hablaba de ninguna nación catalana. Hablaba de la patria española, de los españoles y lo único era que unos defendían que el rey de España fuera Carlos III y los otros, los borboneses Felipe V. Esa es la realidad, ni más ni menos. Y fíjense el lío que estos montan como si eso hubiera sido la caída del Álamo, más o menos, pero todo al contrario. Y fíjense el lío que está haciendo la caída del Álamo.